Bárbara, ¿estás con nosotros? Buenos días Estamos esperando ¿Cómo estás Bárbara? Aquí estoy, bien, gracias Estaba justamente entrando ahora a ver el congreso Y iba a empezar a ver tu ponencia Un ratito Está a tope porque estábamos viendo También las entradas aquí en el programa Están escribiendo, están ahí, digo, qué barbaridad ¿Cómo están? Están escribiendo, si entran en Facebook Lo estamos pasando a todas las redes En Youtube también se ha puesto Están activando y ya están haciendo comentarios Algunos que están por aquí los estábamos contestando También, ¿no? Y lo estupendo, pues bueno Se ha creado un ambiente muy bueno en el congreso En el debate y esta mañana Estamos aquí también comentando un poco Todas las preguntas que están haciendo Y contestando todo lo que pueda Y queríamos ya, te hemos llamado para ver un poquito Que nos dieras tú primero tu valoración, tu impresión de este evento Sobre todo, pues bueno Cómo se ha organizado Lo que ha sido muy importante porque Hay realmente de ocho países también Me habían comentado Pues hasta de África creo que vienes, ¿no? De África he visto de Italia, de Perú De Uruguay De Portugal, de Bolivia He visto un montón de gente y la de... No, de la República de Benin Benin La verdad que sí, que nos apoya mucho Y nos hace sentir muy, muy grandes, ¿verdad? Cuando estamos todos en conjunto, reunidos Y, bueno, pues de alguna forma Investigando, compartiendo todo lo que investigamos Y haciendo códigos internacionales Hablando en los mismos términos Bueno, pues en un mismo idioma naturopático Todo el conjunto de la profesión Y además hay una ponencia Muy curiosa, estaba leyéndola Que es de los colegas digitales Que se llama Naturopatía tradicional oriental Me ha encantado, me ha encantado Técnicas orientales, sí, sí, sí Para los saludos Y es que de hecho tienen un montón Y esta me ha gustado en especial Porque yo empecé estudiando Desde las artes marciales Empecé estudiando toda la energética Entonces, para mí ese tema es precioso Es una parte La parte energética del cuidado De la salud, del egoísmo Desde esa parte espiritual Y desde esa parte más Es una gozada Porque se aplica desde puntos Del cuerpo Trabajando desde ¿Cómo me decías tú? Desde la potencia De los electrones Es lo que hay Del circuito Es muy interesante Están en Italia En Italia Porque se fue una colación Por eso entramos en contacto Con ellos Del tema Porque para nosotros Como naturópatas Lo hemos estado hablando Muchas veces En los congresos Y aquí también Que la terminología es clave La terminología naturopática Es clave Para no imitar a otros Ni robarles los conceptos Entonces En Italia hubo un tema Que bueno Por temas técnicos y jurídicos Dieron que los naturópatas No podían hacer acupuntura Se la quitaron En España sí podemos hacer Afortunadamente Estamos luchando mucho Se la quitaron Entonces Llamaron a nuestra organización Y ahora que hacemos Todos los que hacemos Teóricamente MTC Medicina China Y se nos cambiaron el nombre Llamaron naturopatía oriental Y punto Y hubo más de uno Que lo hizo Y dice Oye yo puedo seguir trabajando Hago lo mismo Pero me llaman el médico chino Que es un rollo Que eso no existe O me llamo naturopatá Oriental Y dejaron abierta Y algunos tenían hasta Gimnasios también De artes marciales Y daban a la vez Todas estas técnicas Que tú comentas Tan interesantes Pero bueno Podemos cambiar el nombre Y yo a partir de ahora Soy un especialista Naturópatas Expertos Naturopatía oriental Y con eso ¿Qué pasó? Pues los puestos de trabajo Se conservaron Y no tuvieron que cerrar Cerraron algunos Que la verdad ¿Qué hago? Si no puedo poner MTC ¿Qué pongo? Qué maravilla Y esto Incluso dan cursos también Si adentras a la página web También dan cursos De naturopatía Tradicional oriental Y te lo dan De una manera Que es inteligente ¿Verdad? Y se acoplan A lo que Estaba comentando A esa línea internacional De utilizar nuestra profesión Nuestra terminología Propia No tener que Coger de aquí Coger de aquí Copiar de aquí Copiar Y están ellos muy contentos Tan contentos Que cuando hablamos Con ellos Dicen Hombre Claro que queremos Participar con ustedes ¿No? Y son personas Además después Nuestros colegas hispanoamericanos Y también creo que De Perú también Hay una ponencia De un colega Nuestro de Perú Sobre genética Muy interesante ¿No? También ¿No? Del ADN Conservación del ADN Sí, la verdad Es que las quiero ver todas Esta mañana No tendré mucho tiempo Pero esta tarde Me voy a dedicar A ello Porque la verdad Que es un Congreso Muy Muy científico Muy interesante Con un nivel Muy bueno Y bueno Y con esas partes También hermosas ¿No? Que tenemos nosotros De nuestra naturalidad Y de nuestra Confraternización Se dice que somos Tan colegas Y no hay Así competencias Que es todo Un intento De bueno De cada uno Expresar Sus mejores ideas Y llevar adelante La profesión Sin que nos quiten Ningún cachito ¿No? Porque sí que es verdad Que somos guardianes De los tesoros antiguos Y del saber antiguo Y es La naturopatía Es la madre De la ciencia Entonces Hoy me enviaban Un mensaje Muy bonito Que decía Que creo en la ciencia Pero no creo En la ciencia Por coacción Como por ejemplo Los temas que han pasado A lo mejor ahora Con el tema del COVID O así Y decían No creo Ay es que Yo no sé si lo voy a encontrar Para luego decirte Porque hablaba de muchas cosas Que no son ciencia Decía No creo en la manipulación De los experimentos No creo en los intereses Para sacar unos experimentos U otros No creo en los intereses Para poner unos estudios Por encima de otros O unas ciencias Por encima de otras Si todo es ciencia Que es el método científico Observación Categorización Sistematización Pues si todo es método científico No hay ningún método científico Que pueda desbancar a otro O no hay ningún método científico Que tenga una patente Sobre términos ¿No? Sí, porque Lo que estamos comentando Esta mañana El tema Es que la ciencia No busca la verdad La ciencia Lo que hace Es contrastar hipótesis Él mete conceptos ideológicos A la ciencia Es el problema Que Lo que están enviados Él ya le mete conceptos ideológicos Le mete categorías Éticas Morales Políticas Y se ya la lía La ciencia no entra en eso Pero si tú se lo pones Y dice la verdad Es esta Y punto ¿Por qué lo digo yo? Pero usted Eso no es ciencia Eso es Es que eso es mercantilismo Eso es para vender Algo por encima De lo demás La ciencia Lo único que quiere Es comprender Y Ya está Y contrastar hipótesis Y aproximarnos A la realidad Después Lo que usted haga con la ciencia Pero que diga Como esto lo pago yo Esto lo pago yo Exacto Exacto O búscame Claro Búscame Por aquí Pues todo lo que contraste Esta hipótesis Pero pues Sí La ciencia Tiene que ser libre Libre de pensamiento Y después viene alguien Que contrasta a lo contrario Y dice Como tú no cobras conmigo Te echo de aquí Y te critica Pero usted Eso no es ciencia ¿De acuerdo? Ahora Si aplicamos el método científico Para aproximarnos a la realidad Cada vez más Cada vez más Pues evidentemente Bienvenido sea Pero si es para manipular La realidad Es una ciencia Manipular Esa es otra cosa ¿Entiendes o no? La realidad se comprende Pero no se manipula Y menos a los humanos ¿No? Te dice como ideología Para oprimir Yo como sé más que tú Te voy a oprimir a ti Que la ciencia Es para liberar al ser humano De la miseria que tenemos Y de la ignorancia Exacto No para abusar del poder otra vez Y para utilizarlo Como herramienta De abuso de poder Esa es así Así que este congreso Que tenemos Uno de los puntos Que queríamos comentar contigo Era que tiene un buen nivel científico Por lo que Por las poneses Que ya se están celebrando Y por el plan que hay ¿No? Tiene un nivel científico Digo Por poner un ejemplo Nuestro colega de Perú Sobre genética Una ponencia muy interesante ¿No? Me va a encantar escucharla Me va a encantar Y ver que Bueno pues que es lo que nos cuentas Y me gusta mucho ese tema No puedo imaginar A ver qué contará Y qué estudios presentará Sí me acuerdo Me parece que en el 2005 En Rusia Fueron los primeros experimentos Que yo oí De cómo se hablaba Que el sonido De la voz humana Podía interactuar Con el código genético Y a partir de ahí Yo creo que es que empezamos A hablar de la epigenética Y a partir de ahí Y ya la genética Se liberó Me acuerdo que en Hawái Siempre decían Que el gen está vivo Que está siempre cambiando Que no es algo tan determinístico Que nada está determinado Que nosotros podemos cambiar Con nuestra conciencia Con nuestro pensamiento Con nuestra forma de vivir A ver qué presenta A ver yo quiero Si ver esa conferencia Interesante Disculpa Bárbara Que nos están preguntando Bárbara Que nos hemos presentado Como hemos dicho Disculpa Es que están escribiendo Por aquí Está muy interesante Lo que está diciendo Bárbara es la presidenta Del consejo De la turópata De la comunidad de Madrid ¿De acuerdo? Y entonces la presidenta También del congreso Del séptimo congreso Es presidenta también Evidentemente Y por eso Nos está aquí contando Están preguntando El cargo que tiene En la organización Presido el colegio En la comunidad Sí, sí, sí De la comunidad de Madrid Aproximadamente La media ¿Verdad María José? Son 400 personas Que nos están siguiendo En directo Impresionante O sea que lo que está diciendo Alguien Por lo menos Unos 400 y algo Que nos están escuchando En directo Mucho gusto Bárbara Pues es presidenta Del consejo De la turópata De la comunidad de Madrid Por lo que nuestra organización Tiene un consejo nacional Que nos dice Un colegio Y después En cada comunidad autónoma Está el consejo Y en Madrid Pues es la presidenta Que está en un trabajo Magnífico Y a la vez Presidenta del séptimo congreso Que bueno La calidad es exquisita Como estamos viendo Y el plantel Es enorme También van a discutir Nuestro colega Que viene de Benin Porque Benin Benin está en el Golfo de Guinea Digo por situar un poco Donde está ese país Está al lado En el Golfo de Guinea Al lado de Guinea Ecuatoria Por ahí está La República de Benin Y nos trae una ponencia Muy interesante Porque allí está viviendo Una experiencia Que creo que Al final del congreso Creo que es Sobre las ocho y media Hay un panel Bárbara Sobre atención primaria De salud Creo que sí Y allí ya la República De Benin Y allí ya la República de Benin Que es un país así Ya la sociedad De la turópata Está trabajando Directamente En la atención primaria Tienen varios centros Y atienden a personas Que económicamente No pueden Y tal Y utiliza una herramienta Muy interesante Reflexología podal Aquí utilizamos mucho La reflexología podal ¿Por qué? Pues una herramienta importante De atención primaria De salud Una reflexología Bárbara Sí Además que es una gozada Que yo creo que Todo el mundo se apuntaría Ojalá que estuvieran Atendido en primaria Vamos Y en la seguridad social Y en la República de Benin Lo están haciendo Ahí los colegas Tienen su sala Supongo que En los comentarios Y se puede poner vídeo Digo hombre Si quieres poner vídeo Verá como nos pone Como ellos lo hacen Utilizan una herramienta Primaria Como ellos le llaman Reflexología podal Que impresionante ¿Verdad? En África ¿Qué te parece? La reflexología Además es que Es muy buena Los reflexólogos Que son expertos Son unos magníficos Son magníficos En diagnóstico A mí eso me llama Mucho la atención Que tocando el pie Te pueden decir Cosas que te están pasando Digo oye Pero que bien Que arte Y que finura ¿No? En el pie Cómo se ve todo ¿Tú te imaginas Bárbara Que eso Aparte de las demás Herramientas Como iridología Que tenemos otro colega Creo que ¿Era de Colombia O de Bolivia? De Bolivia A mí me parece Que es de Bolivia Nuestro colega de Bolivia Que habla de iridología Que también hablamos Atención primaria ¿Te imaginas? Vamos a imaginar Que nos metemos Atención primaria De salud Iridología Reflexología Yo creo que nadie Nadie se va a querer Ir de allí ¿No? Todo el mundo Me da lo otro Te ponen música Ponen la música Ponen esto Los olores Y te ponen unos olores De aceite esencial ¿No? Qué maravilla Tenemos que conseguirlo Tenemos que conseguirlo Para la gente Que puedan tener Todas estas cosas En la atención primaria Son todas las Es que nada más Que visualizarlo Dice Oye Es que se llena Que no va a querer Oler bien Que le dé un masadito En los pies Es que de pensarlo Ya te encuentras bien Solo de pensarlo Es que no entra Con estrés ya Porque nada más Que el estrés De entrar Ya es que Tómate esto Con los nervios Que tendré que tener Tranquilo Esto la música Con música también Bárbara Una musiquita Después una decoración Adecuada No todo el mismo color Si una ¿Sabes? Preparar todo lo que La naturopatía Sensoria Que le llamamos Y al final Una vez que lo planifique Dice Oye Es que vi todos los días Una atmósfera De bienestar Y un buen tratamiento Madre mía Claro Así da gusto cuidarse Después le da Las infusiones Correspondientes El drenaje Correspondiente El instantino Lo que hacemos Y dice Oye Que salió Con la espalda Esa es la atención primaria Que nosotros Le hemos llamado Una atención primaria Desmedicalizada Para que no nos metan A esto tiene que ser Esto es este enfoque Y creo que nuestro amigo De la República de Bení Que pronuncia su nombre A veces es complicado Le llamó Fernando La traducción Español es Fernando Que es más fácil Pues creo que La experiencia De la República de Bení Es muy interesante Muy interesante Como ellos La están enfocando Igual que la experiencia En Bolivia también Muy interesante también Porque el coste económico De una radiografía Tú sabes lo que vale Una radiografía por allí ¿No? Claro que vale Claro aquí la pagamos Entre todos Pero también sé Que las mandan A veces al Tuntún Pues para hacer Números en los hospitales ¿No? Y realmente Las pruebas Que son finas Y necesarias Pues llegan después De haber hecho Un recorrido muy largo Y si me gustaría Decir que nosotros Somos Vamos yo por lo menos Creo que siempre Hemos tenido Bastante ojo clínico Claro Y coges un buen Naturópata Colegiado Entonces la verdad Es que no No mareamos La perdiz Hacemos un tratamiento Muy gozoso Y en una hora Te podemos decir Vamos a poder avanzar O tienes que ir A una revisión Con tu médico Y hacer estas pruebas Por favor pídeselas Que a veces Tardan más O a veces tardan menos Pero es verdad Que cuando pides Una prueba en concreto Normalmente Avanza más rápido El tema Y entonces A partir de ahí Podemos Rápidamente Encontrar Cuál es el problema Entre todos Hay veces Que se tardan Dos o tres citas En ubicarse Si se puede avanzar O si el cuerpo Responde o no Pero yo creo Que eso es lo máximo Que nosotros Podemos estar haciendo Tratamientos Agradables Y gustosos Para poder Realmente Tener una solución Real para la persona O sea Que no es solo Lo encantador Del tratamiento Es también Su eficiencia Lo práctico Lo aspecto práctico Claro que funciona Y comprobado Científicamente Creo que decimos Tiene una base científica Que nadie Pues creo que discuta ¿No? Estamos en otra ponencia Que tiene una colega nuestra Que es adscrita Al Colegio Naturópata De la Comunidad Valenciana Se llama Ángela Que hace sobre naturopatía manual Es que tú lo estás viendo Mejor que ya tienes Ya Ángela Lo tienes por ahí delante Bárbara No Lo que pasa es que Hace un ratito Me he ido al programa Y sí que he cogido Así un poquito de nota Ángela es de la No Pues Ángela Las españolas Que trataban Sobre la cesta De la compra Y la naturopatía De la alimentación Va a ser ¿Verdad? El tema es Entonces hay ponencias Muy interesantes Una tiene como esta De genética Pues se va a dedicar A la genética Y otra que son Diríamos en un plano De promoción de la salud Más rápido Educación para la salud De que esto Cómo influye la alimentación Cómo influye esto Y una de naturopatía manual Muy interesante De intervención osteopática También que va a hablar Del tema de intervenciones Con la importancia Que tiene también La estructura del ser humano Está la función Y la estructura Y la estructura La intervención naturopática Nunca hay que olvidar ¿Verdad que no? Porque si olvidamos La osteopatía Olvida De lo que tenemos Se dice que la estructura Gobierna la función Porque Eso lo decía Steele Pero ya han pasado Muchos años Y es bidireccional La función La estructura Y la estructura La función Primero está la función Y ves renal Después la estructura Estructura-función Es bidireccional Es bidireccional Es cierto Por ejemplo Antes de que la estructura Renal Sartere Sartere la función Renal primero Que no sale nunca En la analítica Y después la estructura Y después la función Hay una contractura Que puede afectar A la carótida Efectivamente Y entonces Desde la comunidad Valenciana También digo Porque en el Congreso De Madrid Bárbara Aparte de Internacional También tenemos Representación También de España De otros colegios Naturópatas Autonómicos De Galicia Creo que también Hay otra colega Nuestra De Galicia También hay una persona De Galicia Tenemos otra colega Nuestra De la comunidad Valenciana También tenemos También otra Colega Nuestra De Cantabria Creo que la Presidenta Del colegio Naturópatas De Cantabria Hay una ponencia Es muy interesante Y después también Evidentemente De Madrid También Está Viviana Está Estamos Y naturopatas Muy interesantes Pero lo importante Bárbara Vamos a destacar Que el Congreso De la Comunidad De Madrid Tiene representación Internacional Y además También Por el apoyo El apoyo De nuestros colegas De otras comunidades Autónomas Sí Y creo que también Hay un médico Naturópata De México De México Raúl Que trata Sobre la Hipertrigliceridemia Sí Aplicando la tradición Azteca Porque este Sí 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 Realmente Se llama Israel Y entonces Este colega nuestro Es muy interesante Porque él ha rescatado Es verdad Israel Que denomina Naturopatía Azteca Él le puso ese nombre Y a raíz de ahí Conectamos con él Y bueno Está muy interesado En participar De estos eventos Desde México También Y es Bárbara estará orgullosa Del pedazo con esto Que ha organizado Con una representación Internacional Impresionante Estoy orgullosa Y sobre todo Yo creo que me he fijado Mucho en la parte internacional Por ver Qué se está haciendo En todos los países Me ha llamado mucho La atención Que en México Los naturópatas Son médicos Igual que en Estados Unidos Unidos los osteópatas Son médicos También Me llama mucho La atención Los países que ya Han evolucionado Al punto de que La naturopatía Está completamente Integrada En el sistema de salud Y que los profesionales Además están valorados Y al trabajar en conjunto Con el resto De los equipos médicos Pues la verdad Es que se enriquece Todo el mundo Nos enriquecemos nosotros Y se enriquecen También los médicos Que pueden Bueno Pues confiar Y no estar solos Hay tantas cosas Que ellos Se ven Angustiados Porque no pueden resolver Y bueno Pues contar con nosotros Sería siempre Una gran ayuda Claro Eso es lo que estamos Ya no Estaba diciendo María José Que quería hacer Unas cuantas preguntas María José Bueno Es un congreso Muy interesante Y creo que Al final La reunión final Que hemos tratado En otros congresos También Que es de la atención primaria Va a ser Muy importante Ese tema Ahí está la colaboración Que Bárbara Estás indicando Que hemos comentado Dice Cómo colaborar De forma interdisciplinar Y multidisciplinar Que es la colaboración Ya lo denominamos Naturopatía colaborativa Entonces consiste En trabajar en equipo Y cada uno aporta Lo que sabe Técnica Supericia Y la aportamos ¿Para qué? Para el bien de la salud De la persona Y de la sociedad Que es el objetivo ¿No? Hay que insistir En todos los congresos En ese punto Es necesario Ahora Porque la finalidad Sería esa Llegar ahí Sí Y además No tiene que estar Muy lejos Realmente Ya tenemos La capacidad Para llegar Y Desde el colegio Yo creo que somos Suficientes Naturópatas Como para poder Empezar Y dar El primer Paso de entrada Solo estamos Esperando Que nos den La La Pues el El lugar ¿No? Que nos den Ese Ese sitio Que tenemos Que Que tener Para Para poder Empezar a trabajar En conjunto Porque estamos Trabajando un montón ¿No? Por privado Estamos trabajando Un montón Y sobre todo Apoyar La saturación Que tienen ahora A nivel de Atención primaria La podríamos Aliviar Perfectamente Resolver Y Bueno La La Naturopatía Por suerte Estamos trabajando Mucho Gracias al Colegio Y al Consejo De Naturópatas La verdad Es que se está Haciendo toda Esta labor Divulgativa La salud La salud La salud Es mejor No perderla Si se pierde Ya estamos En peligro La salud Hay que mantenerla Desde el principio Conservarla Todo lo posible Y alimentarla Cuidarla Desde la Infancia Desde la Atención Primaria Y así Pues aprender A cuidar El cuerpo Y la mente Ese nivel Que hay De ciencia También es importante ¿No? Parece que vamos Evolucionando Un poquito En las ponencias ¿No? Van a más Cada vez Sí Sí La verdad Es que sí Queda mucho Por avanzar Pero estamos En un nivel Precioso Precioso Y lo que pasa Es que claro Pues también Según nos van dando Mejor lugar Pues tenemos Más acceso A poder hacer Estudios Podemos tener Mejores sueldos Para poder tener Tiempo libre Para dedicar A hacer estudios Que normalmente Los financiamos Nosotros mismos Entonces Que es un trabajo Muy voluntarioso Y muy autogestionado Yo tengo muchas ganas Ahora de empezar A hacer estudios Y veo que los tengo Que financiar yo Entonces Pues todo esto Es como un trabajo Artesano Hecho con muchísima Vocación Con muchísima Constancia Muy despacito Y vamos avanzando A un nivel Muy pequeñito ¿No? Tanto en estudios Como yo pienso Como en la preparación De nuestros preparados Y el suministro Y la producción De los preparados Naturopáticos También la legalización Porque se tiende A ir normalmente Descartando productos Naturopáticos Porque a lo mejor Pueden hacer competencia A otros productos Médicos Cuando en realidad Ya no somos competencia Si nosotros Somos una primera instancia Y además Debe seguir habiendo Todo Para las personas Que les guste La farmacia Va a seguir habiendo Farmacia Porque no todo el mundo Se va a venir de cabeza A la naturopatía Mañana Van a ir llegando Despacito Y ojalá Que vengan Desde jóvenes Que no vengan Porque les hayan Desahuciado O que no vengan Porque no les dan Soluciones Ojalá que Los médicos Sigan dando Soluciones En su nivel Y nosotros Podamos estar En nuestro nivel Con nuestras soluciones Es que no Hay aquí Dos colegiados Que son de Madrid Y uno te conoce Y te saluda Y ya me han dado Una nota de prensa Que ha salido Creo que en el día De Madrid Y entonces Quería que si Podrías comentar ¿Cuál es tu opinión Ante esta nota de prensa Que ha salido en Madrid? La voy a compartir Porque acaban De enviarla por aquí En barba Si no te importa La voy a compartir Te la comenta Lo que creas conveniente ¿Vale? Está por aquí Y entonces Dicen ¿Qué piensas De lo que se va a hacer En Madrid Con atención primaria De salud? Yo lo comparto Y este titular Que va a demandarnos Dos colegiados de Madrid ¿Qué te parece el titular? ¡Wow! Voluntario ¿Qué te parece? ¿Voluntario? Porque es que no hay ¿Qué te parece? Sí, voluntarios Y estudiantes También he oído Que iban a entrar Sí, sí Porque es que Bueno, pues nos presentamos Voluntarios ¿Nos cogerán? No, hombre Es que lo que comentan Los colegas Dicen Oye, nos podemos presentar Digo, hombre ¿Te puedes presentar una escrita? ¿No, Bárbara? Presentamos un escrito Oye, que nos ofrecemos Voluntarios como servicio De apoyo Y punto ¿No? Yo prefiero Yo las urgencias La verdad es que sí Que se las confío Mucho a los médicos Hay algunas urgencias Que no está mal Poderlas nosotros atender Pero si es una urgencia Es mejor no perder tiempo Si es una urgencia Y la vida está en peligro Realmente El médico tiene Ahí sí que el médico tiene Y las urgencias Tienen el máximo papel ¿No? Yo prefiero Una atención primaria Y coger las cosas Con tiempo Y hay poquitas urgencias Por ejemplo Pues en osteopatía Yo creo que La única urgencia Que he visto Y no es una urgencia Como tal Pero sí que es un tema Que a mí me parecía Muy urgente Ha sido El giro Del bebé Que viene de nalgas Antes del parto Por ejemplo Eso es algo Que nos han enseñado De toda la vida Que a mí Se me da especialmente bien Es una maniobra Que me encanta hacer Y sobre todo Me encanta Por lo que tú dices Porque estás en la En la sala de osteopatía Con la música Con el ambientito Le ofreces a la mamá Una bebida Te apetece una limonada Y se está ahí tranquilo Y se ve Si el niño puede girar O no puede girar Si no hay suficiente Líquido amniótico O el cordón viene mal Pues es que se nota Que no hay giro posible Entonces no se gira Pero si se puede girar Entonces es que se gira En media hora Y se gira hablando Con el bebé Y se genera La primera conexión Que se ve Que estamos hablando Con el bebé Que está en la tripita Y que fíjate Como él De alguna forma En su conciencia Se da cuenta De que estamos con él Y que le estamos invitando A hacer algo Con el movimiento Con el tacto Y él sigue Y lo hace Y colabora Y es una colaboración Tan estrecha Entre el terapeuta La mamá Y el bebé Antes del parto Que es como si ahí Se conocieran ya La mamá y el bebé Y empezaran a colaborar juntos Es tan bonito eso Y yo me acuerdo Pues la última vez Que lo hice Era una mamá Que me dijo Es que si no Me voy al hospital Y me meten la mano Me hacen la maniobra Con la mano por dentro Y digo pero Si esto se puede hacer Por fuera Si esto Vamos es que lo hicimos Es que le dimos la vuelta Al bebé Y luego algún compañero Que sí me decía Pero no hagas esto Sin eco Digo pues mira Yo sé perfectamente Si se puede hacer O si no Pero Porque puedo escucharlo Porque puedo escucharlo Ya con las manos Pero no me tendría Nada mal Utilizar una eco Y aprender a utilizar La eco también Tener métodos de diagnóstico En mi mano Y poder estar ahí En las urgencias Para este tema Cogerlo antes De que metan mano Más invasivamente A un pequeño Que van a hacer Y que se puede girar Súper fácilmente Hay otras cosas De atención primaria Que también Las podemos Enfasear nosotros Como por ejemplo Hay mucha gente Que va a atención primaria Urgencias De atención primaria Por dolores Dolores cervicales O incluso por taquicardias Que se producen por estrés Por miedo Por dolores Entonces Todo eso también Se puede hacer Se puede atender Pero no necesitan Si necesitan Pero no era El titular Tiene su truco Porque en atención primaria ¿Qué se entiende por urgencia? Porque un accidente Tiene que ir a atención hospitalaria Porque en España Atención primaria Atención ambulatoria Y atención hospitalaria O sea que depende A lo menos atención primaria Es por donde entra Después que deriva Y dice Usted Esto va a ir a un hospital Que es una urgencia ¿Entienden? Digo que el titular Tiene su truco Diciendo La audiencia Te piden voluntaria Porque no tiene Bueno Si es una urgencia Va a estar al hospital Punto Que le llama atención hospitalaria Después está el ambulatorio Que es la intermedia ¿No? Oye Yo tengo un problema Oye Se me ha metido aquí en el ojo No sé cuánto El tema Va a estar al ambulatorio Que se lo quitan rápido ¿Entienden? Así que la atención primaria Tiene unas competencias Muy concretas Lo llama atención primaria Por eso Y los naturopas Tenemos Todos los colegiados Tienen una función Importantísima Para la atención ambulatoria Podemos trabajar Y colaborando Pues sí En hospitalaria Por un momento dado Podemos ir trabajando En oncología cerebral Es privado El hospital Evidentemente Y trabaja Y en el equipo El antes y el después De la operación También colaborando ¿No? Y colaborando Entonces Atención primaria Tiene unas competencias Muy concretas ¿Eh? Que ya en el debate Y otros debates Que hemos tenido En otros congresos Lo hemos hablado Que confunden Salud con sanidad ¿Entienden? Ahí está el problema La atención primaria Es lo que hemos visto Venga Primariamente Incluso Personas que digan Yo quiero acrecentar Mi salud ¿Puede venir una persona A nuestras consultas Si yo quiero tener Más salud La que tengo ahora Puede venir ¿No? Yo creo de hecho Que en este tema Yo quiero trabajar Este año Con la alimentación Por ejemplo Porque la alimentación Según la macrobiótica Y la medicina china Por estaciones Puede ir activando Los órganos Y yo llevo años Haciendo unas dietas Que durante dos o tres años Activan el funcionamiento De los órganos En cada estación Con alimentos Con algunos complementos Y sobre todo Con muchos alimentos Que es que No sé si se puede decir La palabra medicinal Pero alimentos activadores No, no No se puede decir No, por poder Hombre Por poder yo puedo decir Lo que yo quiera Yo puedo decir Que sea Alejandro Mando alternativo Chino O sea por decirlo Que le digo A nivel estricto Científico y jurídico Porque está lo jurídico ¿No? Entonces lo jurídico Es una cosa Y después está la ciencia Y después está mi deseo De ese Alejandro Magno alternativo Por ejemplo Yo puedo hacerlo En mis sueños Irme a ir a las batallas Contra Darío Y conquistar Asia Yo solo Alejandro Magno Alternativo No está mal El deseo es una cosa Y otra cosa Es la realidad La ciencia Y las leyes Que vivimos en España Entonces las leyes Nos permiten Unas competencias Y otras nos lo permiten O sea que en España No se puede decir A lo mejor A lo mejor Israel En México Si puede decirlo Pero nosotros aquí diríamos Pues alimentos Yo digo alimentos activadores He cogido esa palabra No me parece sencilla Y porque es lo que hablábamos De activar la salud Y mejorarla Pero cuando sí la tienes Pero dices Uy pero yo veo Que a lo mejor Puedo estar un poquito vulnerable Pues me voy a activar un poquito Y voy al máximo Esa es la función Esa es la función Que muchas veces pensamos solamente En que quiero que me quite esto No La función naturopatía Es recuperar la salud Mantenerla Y acrecentarla Son tres niveles No solamente recuperar También mantenerla Y acrecentarla Que sé Voy a ir con la alimentación O toda esta herramienta Que se adapten Que aprendan las estaciones Que tienes que comer En cada época Cómo Cómo mezclarlo Personalizarlo El grupo sanguíneo Cómo controlar el pH Y después van a aprender Y dice Oye ya he aprendido Que en invierno es esto En verano es esto Y según mi pH Esto, esto y esto Bueno pues ya está Ya lo sabes Se van recuperando Y aumentar la salud Es una conveniencia también nuestra Porque a veces reducimos El lenguaje María José Que lo hemos hablado Está en el ADN Paciente Si una verdad Quiere tener más salud Que es deportista Una embarazada No es un paciente Que no A mí me gusta más Llamarles clientes Porque ya estamos acostumbrados A decir paciente Que no El paciente no Que ve un deporte Porque son activos Porque están haciendo cosas Activamente No están pacientemente Esperando que yo haga todo Entonces eso restringe Lo que hemos hablado Antes del lenguaje Por eso decimos ¿Cuál es el sujeto De la intervención Naturopática? El saludante Lo comentaba otro día Atina Que la presentación La ha dicho varias veces El saludante No lo uno ha preguntado ¿Qué es? El sujeto de la intervención Naturopática El saludante Es el que busca salud ¿Y yo qué busco En tu consulta? Porque no es salud Más de la que tengo ahora mismo Y para eso vengo Porque por ejemplo Hemos hablado antes De la menopasia La menopasia Es una enfermedad Pregunto No es una condición Pues bien Oye yo quiero ir al naturópata Para que yo esta etapa La pase bien No sé cuánto Y acreciente mi salud Bueno estamos los naturópatas También Pero no es una enfermedad Pero no es un paciente Que venga a la consulta Que no ¿Entiendes? Digo que a veces Los conceptos ¿Entiendes? Que hemos hablado Del marco conceptual Nos restringen un poco Que esta consulta Esté abierta por público A pacientes Previamente diagnosticados Como hemos visto Y todo el que quiera Venir a hacer un ayuno Alguien puede venir A nuestra consulta Que le dirijamos un ayuno ¿Sí? ¿Puede venir? ¿Sí? Y tú le decirle Mira le conviene mejor este Le conviene este Y además Tengo una analítica Vamos a preparar Es decir Para eso estamos Para personas que Quieren aumentar su salud Mantenerla Y tener mejor rendimiento Óptimo ¿No? De un deportista Que dice Mira yo quiero aumentar Mi rendimiento Pero que si me perjudica La salud No quiero tomar esteroid Ni rollo de eso Pues venga a ver Nosotros también Por medios naturales Pueden aumentar Su rendimiento Sin perjudicarle En la salud ¿Puede? Sí Mira en la conferencia Que yo doy hoy Sobre Watsu Que es un tema Muy bonito Porque es relajadito Y agradable Al tope Uno de los estudios Importantes Es de un grupo De nadadores brasileños Que hablan Es el único estudio Que pone un poquito De énfasis En la parte psicológica Porque ellos dicen Que entran después A la competición Con mejor disposición Más relajados Más concentrados Entonces esto Si podría ser Un poquito El aspecto psicológico Entonces Sí Sí que se puede mejorar Con respecto A una competición Haciendo tratamientos Con la alimentación Yo estoy con Con unas ciclistas Y parece que estoy Poniendo a punto Un coche Estoy disfrutando muchísimo Porque a nivel De potencia De rendimiento Vamos viendo Cómo van evolucionando Con la alimentación Porque se tomaban Muchos productos Para durante Las caperas Y al final Llegaron con El riñón Un poquito Tocado Y lo estamos haciendo Con la alimentación Y la verdad Que disfruto Porque es como estar Engranando Un coche También se puede hacer Interesante Por lo tanto Las funciones Naturópatas Y enfatizamos Que muchos nos escriben Diciendo Que no se nos olvide Decir colegiados Siempre Siempre decimos Naturopa Dicen No olvidaros Poner colegiados Que somos los buenos Bueno Los naturopatas Colegiados Tenemos hoy en día Una función Importantísima De la sociedad Super importante Yo creo que eso En este congreso Creo que lo estamos Estamos demostrando La calidad De los profesionales La altura De las ponencias Y la preparación Científica Y pedagógica Que nunca hay que olvidar La dimensión Pedagógica De la naturopatía ¿No? Bárbara Esa dimensión Me encanta Me encanta Creo que es Lo más bonito Dicía el otro día Un cliente mío Que Como me decía Algo del maestro Te enseña Me decía Un terapeuta Te ayuda Pero un maestro De la salud O de la naturopatía Te enseña A poder cuidarte Por ti mismo Y yo creo que nosotros Yo siempre lo he pensado Es un concepto Que seguramente Lo he acuñado yo Pero siempre he dicho Que yo quiero trabajar Como asesora Que yo no quiero Asumir la salud De nadie Que yo le puedo decir Los riesgos Que puede tener Teniendo estos comportamientos O tomando estos alimentos O tomando Estas medicinas Y Y Y luego esta persona Según su nivel De Pues de todo De cultura De educación Y también De voluntad Va decidiendo Pero decidiendo A sabiendas Si puede ir cambiando La alimentación Y le apetece Y los resultados Que puede obtener Le Le son Motivadores Y puede ver Si hay cosas Que no puede hacer Pues tampoco estar Angustiado toda la vida Y castigándose Es que como no puedo Cambiar esto Bueno Si puedes cambiar esto Podemos darte una opción Para ayudarte aquí Y sostenerte Hasta que tú quieras Hacer ese cambio Por ti mismo Hasta que ese cambio Realmente sea algo Que viene del interior Y que tenga una motivación Intrínseca A la persona Pues nosotros Vamos a estar ahí Sosteniendo Y acompañando Y educando Sí que esa es la clave Y la faceta Evidentemente Fundamental Pedagógica No hay que olvidarle Los americanos Cuando clasifican Dicen Funciona Es el naturopatia Esta Esta y pone Teacher En inglés Teacher ¿Sabes lo que es? Y dice Maestro Entonces el naturopatia Tiene que ser un teacher Según los ingleses Que es un maestro Entonces la función Naturopatia Que nos estaba mandando Un esquemita Que está patricipado No es colegiado Pero que estaba estudiando Naturopatía Y nos había mandado Un esquemita Pero no lo encuentro No sé por dónde La ha enviado Que teacher eres tú Tú sí que eres teacher De teachers No lo veo No lo veo Por dónde La habrá mandado No lo veo Bueno ya saldrá Bueno si sal lo ponemos Y no lo ponemos Otro día Digo por el respecto Tengo que hablar De asesor De no sé cuánto Que son las funciones Naturopatia Y como el estudiante No la ha enviado Y bueno Si lo encuentro Lo pongo Y si no No sé por dónde La mandar Es que ha mandado Un enlace Y no lo encuentro Y decía Es que esas son las funciones El naturópata Y dice La unidad del naturópata Y dice Menos terapeuta Tenemos todas Terapeuta De todas Pero bueno Cuando encuentro el esquema Lo ponemos Si no otro día Hay tiempo para hacerlo Bueno Bárbara Es que el programa Terminaba Hay medias No hay nueve minutos Pero bueno Es igual Como es nuestro Nadie nos mete Bueno pues muchas gracias Por este tiempito extra Y ahora ya Si queréis Ya sabe que no hay problema Ninguno Porque Nadie no dice nada Porque el programa Es nuestro El programa Aparte de retransmitirlo En directo También queda grabado Que eso es importante Y como queda grabado Quien no puede escucharlo Ahora en directo Pues evidentemente Después se pone Muy bien Menos mal Porque hasta ahora Justamente es mi conferencia La del Wats Es que tenemos conectado También el Facebook Tenemos conectado El Youtube Tenemos conectado Todas las redes aquí Y el ambiente Es impresionante Así que Bárbara Si quieres decir algo Para terminar Y despedirnos un poquito De este fantástico congreso Adelante Pues poco más Yo creo que Hemos hablado De cosas tan interesantes Que simplemente Desearos Que ahora si podáis Disfrutar de las conferencias Y bueno Y que sea un día Muy hermoso Para todos Este día Del séptimo congreso De la Comunidad de Madrid De Naturopatía Y Bárbara Hay que decirle Que las conferencias Quedan grabadas Que sí Sí, sí Quedan grabadas Para poderlas Luego tomar nota Aprender y estudiar Que muchas son Para estudiárselas Sí, porque El tema Están preguntando Si queda grabada Y después se pueden ver En Naturopatía TV En el Youtube Poner Naturopatía TV En el Youtube Y después no olvidar Ya va de este himno De darle a me gusta Porque cuanto más me gusta Sigue subiendo Y después Aquellos que tengáis amigos Conocidos Que les guste lo que hacemos Pues mandarle También los enlaces Y cuanto más Divulguemos la profesión Naturopatía Mejor Así que le da ahí Al botoncito de me gusta Después pone Suscríbeme Te suscribe también Que vamos subiendo Y manda los enlaces Para que se divulgue En todas partes También estamos Aparte de Facebook Después se correga En LinkedIn también Estamos en Telegram ¿Dónde estamos? En Twitter También estamos en Twitter Y en todas las redes sociales Es decir que después Todas las ponencias Aunque se retransmite Directamente en Facebook Después se comparte Con todas las redes Y después queda también Grabada En nuestro canal Naturopatía TV Pero no olvides Darle el dedito Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y vamos subiendo Y al que no le guste Pues también es libre De decir Oye que no me ha gustado No me gusta Venga libertad No Bárbara Que no le guste Que lo ponga También No creo que No creo que no les gusten Pero vamos que es libertad Libertad para ponerlo Bueno pues nada Pues nos despedimos De ciencia naturopática Y vamos a seguir Y vamos a seguir Con el Y después Animaros también A preguntar Cómo estáis haciendo No para de preguntar Contestaremos Todas Si no hay tiempo Contestaremos más tarde Pero estamos pendientes Sin que preguntar Todo lo que queráis Criticar también Que es positivo Criticar Bienvenida sea Y nos vemos El próximo día Que será sábado A las 10 de la mañana Como siempre En ciencia naturopática Bárbara Ha sido un placer Estar contigo esta mañana Igualmente Manuel Muchísimas gracias Nos vemos